¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Virgo. Ya se los he mencionado en cada uno de los videos, pero me parece importante seguirlo mencionando. Esto es para las personas que son nuevas en el canal y también como recordatorio para aquellas que ya me siguen cada semana. Aunque la verdad es que puede ser semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo se esté dando durante esta semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán en el momento en el que tengan que ocurrir, no antes ni después. Y también el recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos un poquito a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, en cuestión de salud, la verdad, digamos que yo te veo bien. Y si no te duele nada, es decir, si tú dices no, la verdad yo me siento súper bien y acá está perfecto, entonces quiere decir que estás bien de salud. Pero si tú sientes como que hay algo así como que dices, ay, como que me duele por acá, entonces ve al médico, por favor. Directamente nos mandan incluso las cartas al médico, ¿vale? En la cuestión económica nos dice que has estado teniendo un buen flujo de dinero y que de hecho incluso has estado como tratando de ahorrar o de invertir tu dinero sabiamente, lo cual nos genera una buena recompensa en unos cuatro meses. Si lo invertiste como en unos cuatro meses vas a ver así como que esa remuneración. Y si no, muy seguramente si estás empezando a ahorrar vas a ver así como que ya una cierta cantidad de así que digas, ahora sí ya tengo dinero en unos cuatro meses, ¿vale? En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla que tú has sentido como que alguien dentro de la familia te ha traicionado y has decidido mejor cómo poner tu distancia con tu familia. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes que se encuentran dentro de pareja, nos habla de unos cambios que vienen dentro de la pareja. Esto no quiere decir de ninguna manera que van a terminar o que se va a acabar la relación, pero que sí va a haber cambios dentro de la relación. Estos cambios yo los considero o yo los veo positivos, pero recuerden que cada uno de ustedes por experiencia propia pues es quien va a determinar, por así decirlo, si los cambios son o no positivos. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros, pues nos habla que están tan enfocados en el futuro que no se están dando cuenta si hay alguien realmente por ahí que pudiera estar interesado en ustedes. Y también para otros de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla de igual manera que están enfocados en el pasado y que eso hace que de todos modos nos enfoquen en si hay o no alguien por ahí que pudiera estar interesado en ustedes. En la conclusión de la tirada nos habla que has estado teniendo dolores de cabeza e insomnio y más por la cuestión económica. Se me hace extraño porque la verdad es que viendo la parte económica en tu horóscopo se ve bastante bien, es decir, no se ve que te haya faltado dinero ni que te hayan quitado dinero, ni mucho menos. Entonces, honestamente no veo por qué tienes que estarte preocupando por la cuestión económica, por el contrario, se ve que la cuestión económica va mejorando para ti. Pues bueno, espero que te haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.